Ser mexicano en tierra ajena me ha permitido darme cuenta que hay aspectos que otras culturas respetan de nosotros, otros que no entienden y algunos que simplemente no comparten. Por ahí decían que iba a saber lo que es amar a Dios en tierra ajena y aunque no me quejo, a veces simplemente recuerdo de dónde vengo y lo que para mí representa ser mexicano. Porque para mí ser mexicano es… Ser el mil usos, ofrecer una solución creativa e innovadora con los medios a los que se tiene acceso, sin quejarse y sacándolo adelante, pero siempre de una forma funcional, original y práctica. Solidario, porque no importa la situación en que te encuentres, el barrio donde vivas o si no te conozco, no te preocupes si ya te cargó el payaso. Siempre nos remuerde la conciencia, nacimos con corazón de pollo y sabemos por experiencia que la unión hace la fuerza. Tener sentido del humor. Nos encanta burlarnos de todos y hasta de nosotros mismos, pero también aguantamos el carro. Pensamos que la vida sin una sonrisa no vale la pena. Y ya sea con albur, sarcasmo o un buen memazo, cualquier pretexto es bueno para seguirnos riendo. Trabajadores, somos luchones y nunca nos rajamos. No tiramos la toalla y nos despertamos preparados cada día. Siempre pa' delante, nunca pa' atrás. Cantantes, amamos hacerlo y cualquier oportunidad es perfecta para demostrarlo. Somos amantes del ruido y cuando no hay, nosotros mismos le creamos. Hospitalarios, ofrecemos nuestra ayuda desinteresada. Tratamos a quien llegue a nuestro hogar como uno más de los nuestros, porque mi casa es tu casa. Y ya sea mucho o poco lo que podemos ofrecer, en los hogares mexicanos aunque andemos a pie, a todos nos enseñaron que un taco y agua no se le niega a nadie. Familiares, porque por ahí dicen que la sangre llama y nosotros seguimos unidos al cordón umbilical. No pasa domingo que perdonemos, fiesta o convivio sin ver a la familia. Tener cerca a nuestros seres queridos, para nosotros siempre será motivo de gratitud. Podremos decir con naturalidad todas las maldiciones del mundo, pero aún así no ser groseros. Y ya sea con un por favor, mande, salud y gracias, aunque no te conozcan, siempre nos encontrarás respondiendo. Algunos le llamarán drama, afición o entretenimiento. Lo cierto es que somos apasionados. Nos gusta mucho mostrar nuestro afecto. Somos cálidos y la verdad es que nos importa muy poco ocultar nuestros sentimientos. Somos gente hecha de historia y tomamos de nuestros antepasados todas nuestras tradiciones ancestrales, supersticiones e incluso algunos rituales. Creemos y creemos mucho. Somos optimistas, idealistas y un tanto soñadores. Puede que las cosas no salgan bien, pero en nuestro interior sabemos que cada día es una oportunidad nueva y esta vez puede salir el sol para nosotros. Llevamos la fiesta por dentro. Toda ocasión es buena para reunirse. Bautizo, fiesta de quinceañera masiva o boda. No importa la economía, cuando se hace la cooperacha con los cuates, ya sea en moneda o en especie, se arma el guateque. Aquí no nos fijamos, todos son bienvenidos, así que hay que darle que es mole de olla. Sabemos celebrar la vida, pero de igual forma festejamos a la muerte, porque ambas solo pasan una vez. Y ya sea con calaveras, altares, cempasúchil y hasta versos graciosos, esta fiesta es un momento de gozo. No llegamos tarde, solo nos gusta tomar nuestro tiempo para hacer las cosas bien y con calma. Somos gente que actúa de buena fe y nos gusta creer que somos más los buenos, que desde nuestras trincheras podemos sanar las injusticias que nos cruzamos o vemos y que si tratamos a los demás como queremos ser tratados, podemos hacer de nuestro país un lugar mejor. El orgullo nacional es nuestra bandera. Somos muy patrióticos y si te metes con México, te metes con todos. Orgullosos de nuestra gastronomía, patrimonio de la humanidad y con un profundo respeto por los productos del campo a la mesa, mexicano que se respeta no puede andar por la vida sin dos cosas, haber probado unos tacos de la esquina y ponerle salsa al taco sin haberla probado antes. Porque amantes de lo picoso y de la frase no pica. Nuestro paladar desde niños está hecho a prueba de fuego. Ya sea en los dulces, botanas, bebidas o hasta en el caldo, todo es un buen motivo para enchilarnos un rato. Somos chapados a la antigua y nos gustan las formalidades. Los valores que son el legado de nuestros padres siempre han formado y formarán parte de nuestra educación. Cuando lo queremos, somos los más valientes. No hace falta hablar de valor. Nuestro escudo es un corazón. Actuamos de forma que la gente a veces no comprende y puede que a ellos no les caiga el 20, pero para nosotros todo esto es algo de lo más recurrente. Podemos aún sin conocernos, enorgullecernos de los logros de un mexicano. Vivimos a través de sus éxitos y les aplaudimos el poner el nombre de México muy en alto. Somos el país del color. Reconocemos nuestras lenguas y sobre todo nuestro origen, nuestra gente, nuestras raíces, nuestros paisajes y su valor. No te confundas. Hablamos en chiquito, pero aspiramos siempre a lo grande. No es que tengamos problemas con la distancia entre personas y tampoco que seamos mucha gente en un país pequeño. Somos solo muchos corazones resonando en un mismo eco. Me preguntaron alguna vez si vivimos con miedo. Yo solo sé que si entre nosotros nos cuidamos hoy por ti y mañana por mí, en el futuro no habrá nada por qué preocuparnos. Ser mexicano neta es lo más chido que me pasó, porque aquí todos aguantamos vara, todos jalamos parejo. México es grande, México es bueno, México es amor. México se lleva en la sangre, pero sobre todo en el corazón.